Hola, 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 hola a todos, estoy leyendo todos sus mensajes, estoy bien, buen palo me pegué, pero estoy bien, la verdad que el piso resbalaba bastante, me lastimé un poquito, pero estoy muy bien, gracias, los amo. Mirá lo que son, mirá lo que son estas tres cosas, mirá lo que son, puro arete. ¡Suscríbete al canal! ¿Hay personas aquí que las quieran saludar? ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, hola, bueno, no puedo salir porque tengo segunda función, pero los quiero. ¡Chao! Vamos por la segunda, segunda. Bueno, la verdad que yo tengo unos amigos muy lindos y muy especiales que me acompañaron a ver el show de Soy Luna. Y acá, ¡Hola amigos! Los amo, los amo mucho, 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 mucho. ¡Azai, azai! Acá comiendo... ¡Ah! No está bien la letra, no está bien la hermosa. Gracias. Gracias. Te dormí en el carro, así. ¡Gracias por ver el video!